Ante la emergencia ocurrida en el municipio de Puerto Wilches por causa del invierno, la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander y su titular César Augusto García Durán ha visitado a dicha municipalidad y ha participado de un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo debido especialmente a lo vivido por los habitantes del barrio Bellavista. Se desplazó al municipio de Puerto Wilches para asistir a un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Extraordinario en compañía del señor alcalde Jairo Toquica y de las entidades operativas del sistema. Para tomar acciones frente a las inundaciones que ocurrieron en el sector del barrio Bellavista producto de las fuertes lluvias el día anterior, solicitamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo el apoyo con ayudas humanitarias y con maquinaria amarilla para poder atender esta emergencia. Además, el funcionario una vez cumplida su visita a Puerto Wilches acudió ante la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y ante su titular Eduardo José González ha solicitado ayudas humanitarias y maquinaria amarilla para atender la emergencia. Tenemos el placer de recibir por parte de la Gobernación de Santander al Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo, nuestro querido amigo César. César ha venido a hacer labores pertinentes por la temporada de lluvias que ha venido afectando el departamento, muy especialmente en tema de Puerto Wilches y otros municipios del departamento. sepan ustedes que la unidad, como siempre lo ha hecho, va a darle la mano a Santander y estaremos trabajando junto con la Gobernación en estos procesos tan importantes para la comunidad. El funcionario insistió en las recomendaciones a los alcaldes del departamento de activar los planes de prevención ante la temporada de lluvias que ya afecta a municipios como Puerto Wilches y otros de la provincia de Yariguíes. Gracias. Gracias.